Hola, ¿cómo están? Pues ahora me toca presentar esta vasija silbadora. Estos aquí en México se les conoce como llorones. Realmente no son de estas dimensiones, pero pues quisimos ahora traer uno gigante. Nos preguntan mucho por ese tipo de silbatos que funcionan con agua. La forma en cómo funcionan es agregándoles agua en esta parte y el aire que está aquí acumulado al momento de moverlo, pues impulsa este aire y es lo que hace que al final funcione el silbato que tienen aquí integrado. Realmente vale mucho la pena tener una pieza de estas características y sobre todo de estas dimensiones y pues vamos a ver cómo suenan, pues siempre es lo importante. Este tipo de silbato es muy sensible, así que voy a tratar de acomodar el micrófono de alguna manera para que no se vaya a mojar y también para que se alcance a apreciar lo mejor posible su sonido. No se olviden de seguirnos en nuestra página aquí de Facebook, también de mandarnos un mensaje de WhatsApp y seguirnos también obviamente en nuestro canal de YouTube. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.